Estimados alumnos, continuamos con las clases del idioma Quechua. Esta vez veamos la lección 3. En el Quechua, ¿qué decimos? Decimos, lección Quimsa. Lección Quimsa, lección 3. El título de esta lección se llama Tandata Randi. Tandata Randi. Quiere decir compra pan. Ahora veamos el diálogo. El diálogo Rimanacui. Rimanacui, esto ya lo saben ustedes. En este diálogo presentamos dos personas. José, dueño de una tienda en Chetilla. Y un comprador de porcón. Aquí vamos a ver la subvariedad de Quechua entre Chetilla y porcón. Luis es de porcón. Mientras que José es de Chetilla. Entonces, para decir buenos días, don José, ¿cómo está usted si dice en Quechua? Le dice, Ahora, José contesta, bien nomás. ¿Y usted? Luis, yo también estoy bien nomás. ¿Hay pan? ¿Qué dice Luis? Ahora José contesta, no hay en Quechua. Luis dice, ¿cuánto cuesta el pan? Entonces, en el Quechua, José contesta, un hito cuesta 10 céntimos. Soxito, chunga, sintimos cuista. Soxito, chunga, sintimos cuista. Ahora, ¿qué dice Luis? A ver, véndame dos hitos. Luis, José, bien. Por el último, José dice, a ver, si te vas ya pues, hasta mañana. En el Quechua. Voy a repetir este diálogo, pero solo en Quechua. Luis y José. José, siempre va a pronunciar a ella como la di. A ver, Luis, a ver, si te vas ya pues, está Randy Chiwe. José, a Diemir, Luis, yupaychaiki, maya, richagnari, kayakamanari, José, maya, riptikinari, kayakama. Estimados alumnos, ustedes tienen que aprender esta lección 3. Tienen que aprender, pero de memoria. Para que pueda ya conversar, tanto al estilo de Chetilla, como al estilo de Porcón. Continuamos. Ahora, vamos a ver, el, mucho grima, mucho grima, quiere decir, vocabulario. El diálogo, siempre se parte en dos partes, Tanto raíces, y sufijos. Primero, vamos a ver, las raíces, que usted va a encontrar dentro del diálogo. 3, ¿qué se dice? Kimsa, Kimsa, también pronuncien ustedes, porque si no, ¿cómo van a aprender? Entonces, 3 se dice, Kimsa, Pan, Tanda, Tanda. Después de N, S a T, recuerden, se lee como D, no lean Tanda, sino Tanda. Ahora, para decir sano, bien, pero al estilo de Porcón, acá varían, mira, al estilo de Porcón, sano, bien, se dice guapo, después está del castellano, se sabe, guapo. Pero, al estilo de Chetilla, para decir sano, bien, mira, la diferencia acá, Shinji, quiere decir sano, bien, pero es al estilo de Chetilla. Ahora, para decir sí, en el quechua se dice, Ari, Ari. Ahora, Papa, Akshu, Akshu. Continuamos, para decir no, así, un no negativo, en el quechua se dice, Mana, Mana. ¿Cuánto? Aika, Aika. Comprar, Randi, Randi, cuando se encuentran con Raíta, esa es una raíz del verbo, raíz verbal, en vez de esa Raíta, leo con la I, el infinitivo, por eso digo Randi, quiere decir comprar. Ahora, para decir vender, o literalmente hacer comprar, se dice Randichi, ahí tienen ustedes la palabra, Randichi, así, Randichi. Ahora, para decir gracias, o para agradecer, en el quechua se dice, Yupayichai, Yupayichai. ¿Bien? Ahora vamos a repetir, pero todos ustedes en voz alta. A ver, todos, pronuncien bien, Kimsa, Kimsa, Tanda, Tanda, Guapo, Guapo, Shinji, Shinji, no lean Shinchen, sino Shinji, después de N, la CH, se pronuncia como, Ji, Shinji, Ari, Ari, Akshu, Akshu, Mana, Mana, Aika, Aika, Randi, Randi, Randichi, Randichi, Yupayichai, Yupayichai. Muy bien, ahora vamos a ver los sofijos. Ahí les presento los sofijos. Mira, el sofijo chu, los sofijos siempre llevan una reita antes. El chu indica pregunta o negación. El sofijo ta, el sofijo ta indica objeto. Quiere decir que es un complemento directo o objeto directo. Usted va a encontrar el sofijo it, o algunas veces cito, cita, ito, ita, que es prestado estas del castellano. Pero usted va a encontrar siempre estos sofijos que son diminutivos, que se emplean para expresar como tamaño pequeño, jovial y hasta cariños. Muy bien. Ahora usted encuentra aquí el sofijo wa. Este sofijo wa quiere decir me, pero a mí, a la primera persona, es un pronombre, es un complemento directo o indirecto de la primera persona que está en singular. Ahora les presento el sofijo y. El sofijo y es imperativo, pero también infinitivo. Luego vamos a dar algunos ejemplos. Ahora ve el sofijo shah. Shah. Indica primera persona en el tiempo futuro. Todos estos sofijos les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes vayan aprendiendo poco a poco. Ahora, el sofijo chu. Ya les dije qué indica. Ustedes lo saben. Mira, agregado acá a la raíz kai o kan, kanju, así, no lean kanju, sino que después de n, la c, ch, suena como eje. Kanju, ay, mira, ahí está la pregunta. Este chu está indicando pregunta. Pregunta. No es necesario voy a colocar signos de interrogación. En el castellano, sí, pero mientras en el quechua, solo agregar el chu está indicando pregunta. Entonces, cuando digo kanju, quiere decir hay. Negando, no hay. Manam kanju, manam kanju, pero debe tener concordancia. Mira, este mana de negación, y el verbo debe llevar también el chu. Entonces, para decir no hay, se dice manam kanju, manam kanju. Ahora, te vas preguntando, te vas, ringuichu, ringuichu, mira, después de en el acaje, ¿no? Pero estamos pronunciando este sofico resaltado, chu. Ringuichu, te vas. Ahora, él lleva, él lleva, preguntando, él lleva, apanju, apanju, ahí está, después de en el acaje, como eje, apanju, lleva, negando, no lleva, manam kanju, manam kanju. Mire, usted observa, el mana, en esta palabra, acá, al verbo le acompaña el chu. Entonces, tiene que haber concordancia. Manam apanju, quiere decir, no lleva. Ahora, para decir, es pan, preguntando, es pan, tandachu, recuerden que la raíz tanda es, es pan, y agregamos el chu, a este sustantivo, preguntamos, tandachu, quiere decir, es pan. Muy bien, ahora lean en quechua, junto conmigo, pero repitan, pues, repitan fuerte. Kanju, kanju, manam kanju, rengichu, rengichu, apanju, apanju, manam apanju, manam apanju, tandachu, tandachu, bien, ahí están sus ejemplos, el sofí kuchu, como pregunta, y como negación, esto está acá preguntando, y acá está negando con mana, y el chu. Pasamos al siguiente ejemplo, ahora con el sofí jota, que ya conocen ustedes también ahí, que el ta es el objeto directo, por ejemplo, ishkaikiluta, yasha, ishkaikiluta, yasha, ¿ya? Pesa dos kilos, quiere decir, y usted observa, este resaltado, es el objeto directo, ¿ya? Continuamos, munánime apaita, munánime apaita, quiero llevar, este sofijo resaltado, es el objeto directo, apamu imikunata, acá, apamu imikunata, trae la comida, trae la comida, ¿ya? Ahí está el sofijo, de objeto directo, el ta, eso no debe faltar, dentro de una oración, cuando, ¿qué es lo que es? Si usted está preguntando, ahora, come papas, para decir, akshutamikun, akshutamikun, ¿qué es lo que come? Les pregunta a ustedes, ¿ah? Papa, por eso es que he agregado acá, ta, akshutamikun, ahora, invita al profesor, y ahí hay una frase, ¿no? Invita al profesor, dice en el quechua, yachachikota puşa, yachachikota puşa, a ver, yachachikota puşa, listo, este ta, es el objeto directo, entonces, invita al profesor, dice allí, el siguiente ejemplo, llama al gato, si usted quiere decir, llama al gato, se dice, mishutakayay, así, mishutakayay, ¿qué es lo que vas a llamar? Al gato, es por eso que va, este ta, ¿ya? que indica el objeto directo, mishutakayan, muy bien, ahora leamos en quechua, pero ustedes también, acompáñenme, para poder sonorizarlo bien en el quechua, ishkaikiluta, jashan, ishkaikiluta, jashan, munanim apaita, munanim apaita, apamuy mikunata, apamuy mikunata, axutamikun, axutamikun, yachachikota puşa, repito, yachachikota puşa, aquí, lean a ver, ¿qué dice? ¿qué dice? muy bien, yo les apoyo también acá en la lectura, mishutakayan, mishutakayan, muy bien, pasamos al siguiente sufijo, ya les he indicado, que este it, es el diminutivo, pero a veces se presenta también así, un cito, cita, itu, ita, que es prestado del castellano, por ejemplo, cabecita, esta palabra, cabecita, umita, este it que ves allá, es el diminutivo, lo que no está resaltado, uma, es la raíz, pero it es el diminutivo, umita, ahora, puertita, puertita, se dice punguito, punguito, acá está it, mire, punguito, corazoncito, ¿qué se dice corazoncito? a ver, shonguito, shonguito, ahí está el it, el diminutivo, muy bien, caminito, a ver, caminito, se dice, lean a ver, ¿qué dice ahí? ñancito, ñancito, pero ya no está el it, ¿sabe por qué? porque cuando termina en consonante, así, cualquier consonante hay que agregar, cito, depende del género ahí, ¿no? entonces, ñancito quiere decir caminito, ahora, boquita, mire, cuando termina también la raíz en vocal y, se agrega cito, para decir boquita, entonces dice, shimisito, shimisito, ahora, aquí, vean ustedes, mujercita, para decir, se dice guarmisita, pero ¿qué pasó aquí? mira, se ha terminado, mire, la raíz termina en y, pero ha agregado cita, aquí, mire, cuando termina en y también, se agrega cita, pero depende del género, acá no he agregado cito, sino cita, porque acá, sabemos que mujer, es género femenino, entonces, obligatoriamente, hay que agregar aquí, it más a, cita, por eso guarmisita, ahora leamos en quechua, todos en quechua, a ver, leamos, en voz alta acá, humita, humita, no se refiere que es, el tamalito, no, humita quiere decir cabisita, ahora acá, junguito, junguito, quiere decir puertita, shunguito, shunguito, ya lo saben, ahí está la traducción, ñancito, ñancito, shimisito, shimisito, guarmisita, guarmisita, muy bien, continuamos, nos queda tres sofijos más acá, ahora con el sufijo guá, el sufijo guá indica me, a mí, en la primera persona, hay que agregar, después de una raíz del verbo, por ejemplo, acá está la raíz, napay, hemos agregado guá, y al final, hemos agregado un sufijo guá, ya, dice, salúdame para decir, hay que decir, yanapá guay, yan, a ver, a ver, yanapá guay, quiere decir, ayúdame, pero aquí estoy indicando, napayku guay, así, voy a repetir, napayku guay, quiere decir, salúdame, salúdame, entonces, napayku guay, ahí está guá, resaltado tanto en quecha como en castellano, me vendes, ahí está la primera persona, se dice, randichiguangi, randichiguangi, acá, esta es la primera persona, guá, guá, me, y este ingui, indicando la segunda persona, puede decir, randichiguangi, quiere decir, me vendes tú, me ayuda, yanapá guay, yanapá guay, ahí está la palabra, me llamó, él me llamó, ya, en tiempo pasado, kayawarra gan, acá mire, kayawarra gan, kayawarra gan, bien, me va a enseñar, rin yachachihuaj, rin, rin yachachihuaj, acá está guá, no, rin yachachihuaj, muy bien, y acá, entonces, me va a enseñar, muy bien, me vas a, me va, me has ganado, me has ganado, de competencia, no, atipahuashracangi, atipahuashracangi, usted observa ahí, guá, y aquí en castellano, bien, atipahuashracangi, quiere decir, me has ganado, pero esta vez, voy a repetir, solo en quechua, pero recuerden ustedes, que el sufijo guá, estamos agregando, a las raíces del verbo, por ejemplo, muy bien, pasamos al siguiente ahora, usted va a observar ahí, el sufijo guí, recuerda que quiere decir, infinitivo e imperativo, pero esta vez, vamos a ver, tanto como infinitivo, pero también como imperativo, por ejemplo, si está resaltado acá, para decir shamui, se dice ven, o venir, si digo shamui, estoy diciendo ven, ven, así, shamui, o quiere decir venir, ahora, si digo rimai, rimai quiere decir habla, ahí está en imperativo, habla, pero cuando digo en infinitivo, hablar, rimai, es más suave la pronunciación, es más suave la pronunciación, saluda o saludar, yanapai, yanapai, ayuda o ayudar, hayay, hayay, llama o llamar, randi, compra o comprar, entonces, si digo algo suave la lectura, shamui, estoy diciendo venir, infinitivo, pero si yo digo shamui, levanto un poco más la voz, shamui, quiere decir ven, ahí la imperativa, rimai, habla, napai, saluda, yanapai, ayuda, hayay, llama, randi, compra, es el imperativo, es un mandato, es un orden, pero cuando es infinitivo, digo shamui, leo suave, shamui, venir, rimai, hablar, napai, saludar, yanapai, ayudar, hayay, llamar, randi, comprar, el último sofijo, el sofijo shah, de esta lección, el último sofijo, agregamos a la raíz del verbo, sabe usted que el sofijo shah indica la primera persona del tiempo futuro, para decir yo iré, o iré, rishah, ahí está la raíz mirarí, hemos agregado la primera persona shah, ahí, entonces, iré, rishah, rishah, llevaré, apashah, apashah, traeré, apamushah, apamushah, tesare, yashashah, la raíz es yashah, yashah, yashashah, comeré, yo comeré, no, mikushah, mikushah, listo, llamaré, llamaré, si dice, kayashah, kayashah, observe, toda la raíz, por ejemplo, ri lleva shah, apay lleva shah, apamuy, shah, yashah, mikushah, kayashah, entonces, las raíces, lleva el sofijo shah, en la primera persona del tiempo futuro, vamos a repetir, repitan ustedes también, rishah, rishah, apashah, apashah, apamushah, apamushah, yashashah, casi, yashashah, practique, practique, yashashah, mikushah, mikushah, kayashah, kayashah, bien, hasta aquí hemos terminado la primera parte, entonces, tanto los sofijos y las raíces, pero, aquí en la gramática le voy a explicar algo más, para que ustedes puedan entender perfectamente, mire, el sofijo chu, señala una pregunta, que exige una respuesta categórica, con sí o no, también se emplea para indicar una oración negativa, en combinación con mana, no, ahí usted ve, ejemplo, pero ya, que en oraciones, vas preguntando, ¿qué se dice? a ver, ayúdenme a leer, ¿qué dice? ringichu, así, ringichu, muy bien, ahora, no me voy negando, ¿qué se dice? manam renichu, manam renichu, negando, porque mana es ichu, tengo que concordar para poder negar, ahora preguntando, ayúdenme a leer, ¿qué se dice? canyutanda, no voy a decir canchu, si no, recuerden, después de n, la ch suena como a ella, loretana, canju, así, canyutanda, canyutanda, negando, no hay, manam canju, acá, manam canju, manam canju, negando, ahora, si quieres decir, ¿estás bien? o estás bien nomás, ¿qué se dice al estilo de chatilla? a ver, shinji diachukangi, shinji diachukangi, esta ella, no leo como la ella loretana, sino como di, por eso, shinji diachukangi, ¿estás bien? o estás bien nomás, quiere decir, pero negando, no estoy bien, o no estoy bien nomás, si dice, manam shinji diachukani, manam shinji diachukani, bien, ahora, ¿estás bien? o estás bien nomás, pero ya al estilo de porcón, al estilo de porcón, porque en porcón no decimos, no acostumbramos a decir shinji diachu, más bien se dice así, acá está, mira, ajijachu, así, no digo adhi diachu, sino, mira, así, ajijachu, ajijachukangi, preguntando, ajijachukangi, negando, no estoy bien, o no estoy bien nomás, manam wapu yachukani, manam wapu yachukani, muy bien, ahora, vamos a repetir, pero ustedes también repitan, y graben muy bien la pronunciación, aquí, ajijachukangi, manam wapu yachukani, bien, ahí está el sofiguo chu, pero también, mira, cuando chu, cuando chu, se presenta junto con mana, el sentido, el sentido, es una pregunta negativa, acá les damos algunos ejemplos, por ejemplo, no te vas, muchas veces decimos así en el castellano, no te vas, pero en el quechua, ¿cómo sería entonces? manachuringi, manachuringi, otro, no come, preguntando así, no come, se dice, manachumikun, manachumikun, acá, Juan se va, no, algunas veces has dicho así, ¿no? no, entonces mira, Juan mirín, manachum, manachum, bien, ahora, el abogado habla quechua, no, amachacomikichuatarima, manachumikichuatarima, manachum, el abogado habla quechua, ahora, si usted, abogado, esta palabrita quiere decir amachaco, ahí está, mire, amachaco, repito, abogado quiere decir amachaco, pero si quiere usted, cambiar esta palabra abogado por profesor, ya no sería amachaco, sino yachachico, y ya hemos visto anteriormente, yachachico, aquí, ya no sería amachaco, sino yachachico, bien, ahora, en este siguiente ejemplo, pero ya con el sofijo ta, con el sofijo ta, mire, el sofijo ta, se encuentra en el objeto directo o indirecto del verbo, se presenta con sustantivos y con verbos en forma infinitiva, usted va a observar acá resaltado el ta, véndeme dos kilos, ishkai kilutarandichiguay, acá está ta, mire, acá en el siguiente ejemplo, ishkai kilutarandichiguay, listo, véndeme tres gallinas, qué se dice, kimsa hueshpata randichiguay, entonces, eso, bigotas, no se olviden de colocar dentro de una oración, ya cuando va el objeto directo, kimsa hueshpata randichiguay, véndeme tres gallinas, yo como papas, qué se dice en quechua, a ver, ayúdame a leer, qué dice ahí, qué dice ahí, muy bien, muy bien, muy bien, no gam akshuta mikuni, no gam akshuta mikuni, quiero ir, son dos verbos acá, mire, munanim, munanim riita, kakak, mire, munanim riita, quiero ir, ahora, quiere jugar, está indicando a una tercera persona, entonces se dice, munanim ucjaita, munanim ucjaita, él quiere comer, qué se dice, faimimunan, mikuita, recuerden, mira, que el ta, está por acá, que no debe faltar dentro de una oración, ahora hay que leer en quechua, vamos a leer, ishkaikiluta randichiguay, kimsa hueshpata randichiguay, no gam akshuta mikuni, munanim riita, munanim ucjaita, munan, a ver, a ver acá, paimimunam ikuita, así, muy bien, continuamos acá, pero ya con el ejemplo, el tercer ejemplo, hay it, puede ser cito, cita, ito, ita, significa diminutivo, que es para estar en castellano, por ejemplo, pan, que dice tanda, pero cuando quiero decir pancito, así, hay que decir tandita, papas, akshu, así, akshu, pero yo quiero decir papita, en diminutivo, papita, entonces, en el quechua sería akshito, frejol, ¿qué se dice frejol? cuspo, cuspo, pero si quiero decir frijolito, frejolito, cuspito, ahí está, ahora camino, se dice ñan, ñan, y caminito, acá, caminito, ñancito, ñancito, mujercita, ¿qué se dice? ¿recuerda? guarmicita, pero si solo, en esta palabra mujer, quiere decir guarmi, muy bien, pero solo vamos a leer los diminutivos, a ver, junto con ustedes, tandita, achitu, cuspito, ñancito, guarmicita, bien, sigan practicando, pero acá tenemos, más ejemplos, ahora el ejemplo, guá, con el sufijo guá, significa me, a la primera persona, véndeme, ¿qué se dice? randichi guay, háblame, reymaui, ahí está guá, llévame, apaui, escúchame, uya guay, ámame, acá, acá, en quechua, cuya guay, cuya guay, pero esta vez leamos juntos, randichi guay, rimaui, apaui, huya guay, acá, huya guay, huya guay, bien, acá, con otro ejemplo, acá otro ejemplo, con el sufijo ye, ¿qué indica? les dije, indica imperativo, infinitivo, que va con verbos, esto va con verbos, por ejemplo, para decir habla o hablar, rimai, canta, o cantar, daqui, come, o comer, mikui, ven, o venir, shamui, escribe o escribir, keskai, keskai, a ver, puntos como ustedes leamos, rimai, daqui, mikui, shamui, keskai, ya, pero esta vez voy a leer, voy a cambiar el tono, suave, y un poco más fuerte, si digo, rimai, he leído en infinitivo, no imperativo, cuando digo imperativo, es un orden, es un mandato, voy a cambiar, mira de voz, un poco más acentuado, rimai, daqui, mikui, shamui, keskai, listo, ahora con el sufijo shah, shah, acá está, indica primera persona del tiempo futuro, yo hablaré, rimashah, yo cantaré, takishah, yo comeré, mikushah, aquí, mikushah, yo vendré, shamushah, shamushah, escribiré, keskashah, keskashah, así, kes, esa E, mira, está allí por E, por la letra Q, keskashah, pero vamos a repetir, para que no les, les haga un poco difícil a ustedes, escuchen bien, y también, hay que sonorizar acá, mira así, rimashah, rimashah, takishah, mikushah, mikushah, shamushah, keskashah, keskashah, muy bien, todo resaltado, es el sufijo de tiempo, futuro de la primera persona, muy bien, pero vamos a algunos ejercicios, yachakuri, yachakuri, vamos acá, a la parte A, la repetición, ya, en primer bloque, ringichu, negando, manam renichu, afirmando, ari, rininam, ya no voy a traducir, porque ustedes ya saben, este, estas preguntas, cuando estoy negando, afirmando, porque usted ya ha visto, en los ejemplos, en el diálogo, ahora en el bloque 2, kanju tanda, kanju tanda, manam kanju, ari kanju, negando, preguntando, acá, acá es la tercera parte, acá, es 3, ya, 3 acá, upianju winuta, así, upianju winuta, manam winuta, upianju, manam winuta, upianju, afirmando, a ver, ari winuta, upian, ari winuta, upian, muy bien, estos 3 bloques, que están viendo, en la repetición, tradúzcalo ustedes, ya, tradúzcalo, con la ayuda, de su vocabulario, ahora la parte B, la parte B, contesten las preguntas, según el diálogo, yo les pregunto, pero ustedes también, respondan ahora, en el quechua, ima shinam kangi, ima shinam kangi, respondan, respondan, al estilo de chetilla, o al estilo de porcón, respondan, shinji diam, otros dirán, otros dirán, dirán acá, wapujam, o ajijam, muy bien, otra pregunta, kanju, acá, kanju, tanda, digan, ari kanmi, repitan otra vez, ari kanmi, acá, kanju, akshu, la respuesta, manam kanju, negando, aykam, cuistan tandaga, algunos en vez de decir, cuistan, dicen bali, vale, claro, aykam, cuistan tandaga, sorsitom, acá, sorsitom, chunga, sentimos cuistan, entonces, pregunto, imaxinam kangi, shinji diam, o digo, imaxinam kangi, wapujam, o ajijam, kanju, tanda, kanju, 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 akshu, manam kanju, aykam, cuistan tandaga, sorsitom, chunga, sintimos cuistan, no voy a traducir, porque esto ya lo saben, ahora si aquí pasamos a la traducción, les digo en castellano, ustedes van traduciendo en quechua, si es posible, pueden usar tapar con la mano, y estar a la derecha, en quechua, bueno, a ver, hay papas, ¿qué quiere decir? kanju, akshu, hay pan, kanju, tanda, ¿cuánto cuesta el pan? hay kanju, tan tandaga, vendanme dositos, eskitaita, randichigüe, gracias, yupaychayiki, algunos dicen, yusilupagi, yusilupagi, pagi, esto es prestado del castellano, pero mejor digamos, yupaychayiki, para decir, gracias, bloque 2, ¿cómo se llama usted? ¿qué se dice en quechua? imataxutingi, imataxutingi, yo me llamo Luisa, nogam su tiene lucha, nogam su tiene lucha, ¿cómo está usted? acá, ¿cómo está usted? se dice, esto ya lo saben ustedes, imaxinam kanghi, imaxinam kanghi, muy bien, ¿cómo están ustedes? pero esto es en plural, ¿cómo están ustedes? imaxinam kanghi diapa, o imaxinam kanghi diapa, así, pero contestando al estilo de chatilla, bien nomás, bien nomás, xingidiam, o adidiam, xingidiam, o adidiam, bien nomás, pero el estilo de porcón, ¿qué se dice? wapujam, o ajijam, ajijam, así, soy profesor, ¿qué se dice? yachachikohmi kani, o soy maestro, yachachikohmi kani, así, soy abogado, o soy abogada, se dice, amachakohmi kani, acá está, amachakohmi kani, soy médico, soy médico, ambikohmi kani, ambikohmi kani, otros dicen, ah, así, ambikamayohmi kani, así, ambikamayohmi kani, así, se puede decir también, para decir hasta mañana, hayakaman, hayakaman, ya, hasta mañana, y en el bloque 3, te vas, ringichu, ringichu, negando, no me voy, manam, renichu, manam, renichu, sí, me voy ahora, arí, rinenam, arí, rinenam, se va la abogada, puede decir también, se va el abogado, entonces, ringu, así, ringu amachakohka, ringu amachakohka, así, amachakohka, ahora, se va el profesor, o se va la profesora, se dice, ringu, yachachikohka, ringu, yachachikohka, no se va, negando, manam, ringu, manam, ringu, mire, acá, después de n, el h suena como, no vaya a decir, ringu, se lee, se lee así, ringu, ringu, por eso leo de esta manera, manam, ringu, muy bien, pero todas estas traducciones, la última parte de la traducción C, yo les digo en castellano, ustedes en quechua, porque esto ya lo saben todos, muy bien, pero les voy a ayudar solo la pronunciación, listo, en el bloque 1, canjuakshu, canjuakshu, canjutanda, canjutanda, hay campuistan tandaga, hay campuistan tandaga, iskitaitarandichigui, iskitaitarandichigui, yupaitaiki, yupaitaiki, o puedes prestar también del castellano, decir, yusilupagi, yusilupagi, pagi, esto quiere decir, que Dios te pague, ahora, bloque 2, imatakshu tinggi, imatakshu tinggi, no gamshu tiene lucha, no gamshu tiene lucha, imasinam kanggi, imasinam kanggi, imasinam kanggi japa, imasinam kanggi japa, sinjidiam, adhidiam, sinjidiam, adhidiam, wapu jam, o azijam, wapu jam, azijam, yatachikohumikani, yatachikohumikani, ama chakohumikani, ama chakohumikani, ambikohumikani, o ambikahumikani, ambikohumikani, o ambikahumikani, kayakaman, kayakaman, el bloque 3, ringi chuu, ringi chuu, manam rinichu, manam rinichu, ari, rininam, ari, rininam, ringi chuu, amachakoha, rinju, 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 amachakohka, amachakohka, rinju, yatachikohka, rinju, yatachikohka, manam rinju, manam rinju. Mire, así hemos podido terminar este diálogo 3, pero aquí les he traído también una pequeña poesía para que ustedes puedan aprender de memoria esto, lo tienen que aprender, no se olviden, de memoria. Se llama Luichito Monticunamana, este es un araui, quiere decir poesía, araui. Y con eso terminamos esta parte. Entonces, el título dice Luichito Monticunamana. Muy bien, voy a recitar. Ustedes tienen que aprenderlo como yo, ¿eh? Luichito Monticunamana, yatachikohka, yatachikohka, de memoria, Esto lo hemos tomado del libro Lishun, Kichwapi Castellano Pipes. En el castellano, ustedes lo saben, pero bueno, podemos leer también Venadito de los Montes, poesía. Entonces, Venadito de los Montes, seamos amigos porque el puma ronda que ronda, Venadito de los Montes. Te daré agüita en el mate y mis manos y hierbita arrancada por mis manos, Venadito de los Montes. Tú me lamerás la cara, yo te sobojaré el lomo, saldremos todas las tardes, Venadito de los Montes. Cuando me muera o te mueras, tendremos vida de yoque. Estaré solo a tú solo, Venadito de los Montes, poesía tomada de Mario Florian. Muchas gracias por haberme escuchado, pero sigan practicando nuestro quechuaridad Cajamarca. Muchas gracias. ¡Haya cama! ¡Haya cama! ¡Gracias!